Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar Beyond Remote Collaboration en Wiseland Academy. Y gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo de participar y de aprender algo nuevo. Mi nombre es Laura Perales, soy coordinadora de los programas académicos aquí en Wiseland. Para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar antes sobre Wiseland o sobre Wiseland Academy, permítanme hacer una brevísima introducción. Wiseland es una compañía de servicios de diseño y desarrollo de software con operaciones en Estados Unidos, Vietnam, Tailandia, Australia, España, con seis años de experiencia y más de 600 empleados a nivel global. Comenzamos como una compañía de producto y poco a poco nos fuimos moviendo hacia los servicios al detectar que podíamos ayudar a otras compañías de alto crecimiento a construir mejores productos y más rápido. Esto a través de nuestras distintas disciplinas como son Technical Writing, UX, Project Management y todas las disciplinas de ingeniería como lo son SRE, QA, Artificial Intelligence, entre otras. Somos el aliado de confianza de marcas como National Geographic, Shape Security y The Washington Post. Como parte de nuestra cultura de learning and development, Wiseland nos motiva a aprender enseñando, lo que significa compartir con la comunidad, tanto interna como externa, todo el conocimiento y la experiencia que generamos día con día a través de estos proyectos, contribuyendo de esta manera al crecimiento profesional de todos. Hacemos esto justamente a través de Wiseland Academy y sus programas educativos gratuitos, como son talleres, charlas, certificaciones, sobre los skills técnicos más demandados actualmente por la industria y en cada una de nuestras disciplinas, por supuesto, como es el caso de este webinar que ha sido preparado por los expertos en el equipo de UX. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página web academy.wiseland.com o en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y LinkedIn como Wiseland Academy para que aprovechen todo lo que preparamos para ustedes. Y por último, pero no menos importante, por favor disfruten del curso, pregunten tanto como deseen acerca del tema, aprovechen para hacer algo de networking, este espacio fue diseñado especialmente para ustedes. Y bueno, gracias nuevamente por estar acá, Clara, Julio, Raúl. Gracias de antemano, chicos, por toda la dedicación y por compartirnos su conocimiento. Y pues bueno, el micrófono es todo suyo. Gracias Laura. Muchas gracias Laura. Gracias Laura. Bueno, perfecto, vamos a iniciar. Primero vamos a presentarnos con ustedes. Algunos ya nos conocen, otros no. Mi nombre es Clara Valderas. Yo tengo un background de Ingeniería en Tecnologías de Información. Me empecé a dedicar al diseño y al desarrollo de servicios e interfaces digitales hace aproximadamente ocho años. Y de cinco años para acá busqué especializarme ya en temas más concretos, entre ellos investigación con usuarios y metodologías de innovación y estrategia del negocio. Por acá tienen algunas de mis redes sociales. Voy a acceder ahora el micrófono a Julio. Gracias Clara. Sí, bueno, yo soy Julio. También soy diseñador de UX. Empecé estudiando una carrera que se llamaba diseño interactivo que, digamos, en su inicio fue medio experimental y trataban de combinar diferentes materias de varias áreas. Terminando, empecé un poco a lo que era diseño web e incluso también desarrollo web. Y poco a poco ya me fui apocando más a puro diseño y estimadamente a UX. Ya trabajando en Westland, cerca de tres años. Sí, me pueden encontrar el micrófono. Gracias Julio. ¿Raúl? Gracias Julio. Yo soy Raúl Chávez. También soy diseñador UX en Wiseline. Mi background es diseño industrial. También cuando terminé mi carrera de diseño industrial entré a toda esta parte de business. Tuve mucho tiempo en temas de negocio y poco a poco fui mutando hacia la parte de diseño de servicios, posteriormente diseño de experiencias. Mi background y fortalezas van más hacia la parte de research, need finding, toda esta parte de diseños de servicios y emprendimiento. Es un gusto y también me pueden encontrar en diferentes redes sociales. Muchas gracias Raúl. Pues mucho gusto a todos. Vamos a dar introducción. Primero hablándoles un poco sobre nuestro equipo. Raúl, todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias Clara. Así como esta va a ser una breve introducción antes de entrar de lleno al tema para hablarles quién es el equipo de diseño de Wiseline y por qué nos atrevemos a hablar de la colaboración remota. Nuestro equipo se compone de tres disciplinas diferentes, UX, UI y Visual Design. Estos tres perfiles son los que forman nuestro equipo de diseño en Wiseline. Nuestro equipo de diseño nace en el 2015 con dos diseñadores y al día de hoy somos aproximadamente 40 diseñadores con estos tres perfiles que ya mencioné anteriormente. El año pasado empezamos a crecer nuestro equipo en Vietnam, en Ciudad de México y en cualquier momento tenemos aproximadamente 15 proyectos simultáneos dentro del equipo de diseño. Estos son todos nuestros colaboradores del equipo para que los conozcan tanto la gente de Wiseline como los externos que nos acompañan. Además del día a día de nuestro trabajo que es en general el diseñar, tenemos diferentes iniciativas dentro del equipo. Como comités de comunidades, social media, podcast, academia, entre otros. Aquí pueden ver nuestro equipo de diseño que está ahorita en Vietnam, el equipo de Guadalajara y parte de las diferentes iniciativas que tenemos dentro del equipo. Además del trabajo y los comités, pues también nos gusta divertirnos como equipo. Tenemos nuestras propias dinámicas y tradiciones y en una situación como esta lo difícil es preguntarse cómo traducimos estas dinámicas al plano digital. O sea, cómo podemos generar espacios no solo eficaces, sino también eficientes para tener colaboración remota y es parte de lo que queremos conversar el día de hoy. Entonces los dejo con Clara. Gracias Raúl. Bueno, muy bien. Vamos ahora a revisar nuestra agenda. Quisiéramos tocar el día de hoy cuatro puntos. Estamos muy entusiasmados por lo que quisiéramos compartirles. El primero es una introducción para alinearnos sobre qué es colaboración y sobre todo cómo podemos llevar esta dinámica al plano remoto. Después vamos a tocar el tema de comunicación. Vamos a entender por qué es importante y cómo llevarla a cabo. Herramientas y recursos que nosotros usamos dentro del equipo de diseño de Wiseline y algunos tips para usarlas y que sean de manera eficaz. Y por último, cómo tener un equipo productivo y eficiente. Más allá de todo lo que nosotros podemos proporcionar en el medio del trabajo, ver cómo podemos equilibrar ese trabajo con nuestra vida personal y entonces tener un equipo que sea motivado y que pueda cumplir sus metas. Bueno, perfecto. En el tema de la introducción... ¿Sí ven bien mi pantalla? Creo que algo pasó por aquí. Ya. Ok. En el tema de la introducción, quisiéramos arrancar con una pequeña actividad, aprovechando que estamos varios aquí en la llamada. Entonces vamos a hacer uso de una funcionalidad de la herramienta Zoom, que es Breakout Rooms. Vamos a dividirnos en equipos. Y el reto es el siguiente. Cada equipo va a tener 10 minutos para redactar un artículo breve que sea de interés para dueños de mascotas. No más de dos minutos de lectura, aproximadamente, para aquellos que estamos familiarizados con Medium. y vamos a enviar ese PDF, más bien, vamos a enviar ese artículo en formato PDF al correo clara.valderas.wiseline.com La forma en la que va a funcionar lo de los Breakout Rooms es muy sencilla. Yo lo voy a programar aquí en la llamada. Entonces, en automático, todos nos vamos a unir a una sala en los próximos minutos. Y en esa sala vamos a poder conversar y vamos a poder usar el chat como si estuviéramos en una reunión privada con esas personas. Vamos a estar en esa sala durante 10 minutos. Ustedes se pueden poner de acuerdo como ustedes quieran. El único propósito es este. Y, pues nada, ahorita son las 4.12. Entonces, vamos a dividirnos en equipos y vamos a darnos 10 minutos. 4.13. Estamos hablando de que a las 4.25 tendríamos que tener ya ese PDF en el correo. ¿De acuerdo? Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda antes de irnos para allá. ¿Ninguna? Ok, perfecto. Tomaremos el silencio como un sí. Bueno, como un no. Vamos allá entonces. Listo, ya estamos de vuelta. Me gustaría saber quiénes en los equipos lograron el objetivo. Vamos a entrar a Menti, a esta herramienta que tenemos aquí. Y vamos a introducir este código que es 906330, donde podemos resolver algunas preguntas relacionadas con la experiencia que tuvimos de colaboración. Pueden también usar este código QR. Nos vamos a dar dos minutos para que hagamos eso. Es muy sencillo, solo son dos preguntas. Gracias. Gracias. Una vez que hayamos respondido el cuestionario, podríamos por favor poner un iconito o alguna respuesta en el chat. Nada más para saber si ya está ahí. Ok. Listo, ¿Listo, Pau? ¿Listo, Ani? ¿Listo, Adriana? ¿Listo, Alex? Esperamos tener al menos 10. Estas respuestas son de forma individual. ¿Listo, Ana? ¿Listo? ¿Listo, Áña? Ya. Eso, to Ok, perfecto. Vamos viendo aquí qué es lo que está respondiendo la audiencia. Entonces, en la pregunta qué emociones experimentaron, hay por aquí una muy grande. Esto es una nube de palabras. El tamaño de la palabra nos indica con qué frecuencia se respondió. Entonces, la palabra más grande que tenemos es incertidumbre. Luego tenemos frustración. Tenemos emoción por acá abajo. Felicidad y diversión. Empatía, alegría. Encuestas positivas está también por aquí tranquilidad, satisfacción. Hay nervios, hay confusión, inseguridad, presión, presión por tiempo, ansiedad. Por aquí se habla de shyness, aportar ideas. Me gustaría que nos detuviéramos en la pregunta anterior, que es relacionada con cuál fue la dinámica. La dinámica que todos usamos al momento de ponernos de acuerdo. Entonces, aquí hay unas opciones. Dice una sola persona hizo todo. Una persona nos decía qué hacer. Cada quien hizo su parte. Lo hicimos entre todos. Tenemos ahí una respuesta. Bien. Y por ahí había una de no hicimos nada, pero espero y creo que nadie cayó en esa. En mi correo tengo, hasta ahorita tengo dos. Dos artículos. Fueron tres salas. Desde eso nos indica que al menos dos de los equipos lo lograron hacer bien. Bueno, perfecto. Entonces, con esto ya nos llevamos una idea de qué es lo que sentimos durante el ejercicio. Lo que vamos a presentar ahora es un poco de material para entender qué es colaboración. Idealmente, colaboración tendría que ser lo que sucedió en la actividad. Y por definición, tenemos que es dos o más personas o entidades trabajando juntas para alcanzar metas compartidas. Es una de las definiciones más estándar que hay en la web. Y seguramente todos la hemos escuchado muchas veces. Entonces, lo que quisiéramos hacer hoy es diferenciarla con otro tipo de dinámicas que también se pueden dar en equipo, que son muy similares, para entender cuáles son los fuertes y debilidades de cada una, cuáles son las diferencias entre ellas. Entonces, aquí tenemos colaboración versus coordinación. Coordinación se refiere a compartir información y recursos para que cada parte pueda completar su misión al momento de implementar algo en concreto. ¿Cuál sería la diferencia con colaboración? Bueno, que la coordinación se refiere a que cada parte tiene algo que hacer y tiene una misión a concretar. Entonces, por ejemplo, si vamos a llevar a cabo un evento como este, hay una actividad que es la coordinación del evento, donde a lo mejor están las personas responsables de social media que van a publicar por allí. Están las personas que están encargadas de crear el contenido del curso. Ellos van a también llevar a cabo esa actividad por su cuenta. Al final nos vamos a compartir información, ¿sí? Porque todos tenemos que tener una base de conocimiento para poder desempeñar nuestras actividades. Pero, pues, esa es un poco la diferencia. Entonces, estamos tratando de implementar algo. No estamos creando algo de forma colectiva, sino es más bien llevar a cabo un plan que ya está desarrollado. Luego tenemos cooperación. La diferencia entre colaboración y cooperación es que en la cooperación cada persona tiene una meta independiente, cada persona o entidad. Entonces, en colaboración estamos trabajando juntos para una sola meta que podemos decir es una visión compartida. En cooperación es más bien cada entidad tiene un objetivo que cumplir y el resto de las entidades al conocer ese objetivo le pueden contribuir con alguna información o algún recurso que le pueda ayudar a esa persona o a esa entidad. Y por último tenemos trabajo en equipo. Aquí estamos hablando de unir esfuerzos individuales para alcanzar un objetivo y es usualmente bajo la visión de un líder. Hablando de estos términos colaboración y trabajo en equipo son aquellos que suelen ser un poco más similares. Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre ellos desde un punto de vista laboral. Cuando nosotros estamos colaborando en equipo en el trabajo, es muy probable que todos estemos trabajando como partes iguales. A diferencia de cuando estamos trabajando en equipo, donde suele haber, como dice aquí, un líder, alguien que está estableciendo una guía. Y entonces esa guía se encarga de asignar las cargas de trabajo al resto del equipo según las habilidades que cada quien tiene. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda respecto a estos dos términos. Voy por aquí en el chat. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver este video. Es muy breve y me gustaría que todos pensemos juntos. Perdón, que todos pensemos juntos si esto se trata de colaboración o de trabajo en equipo. No se compartió mi audio. Entonces, a manera de contexto, al fondo de este escenario había una voz que les iba dando instrucciones y de esa manera las personas sabían qué formación es la que debían tomar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es colaboración o es trabajo en equipo? Pueden igual dejar sus comentarios en el chat. Parece que hay por ahí una respuesta unánime. Todo esto es trabajo en equipo. Perfecto. Vamos a ver un segundo video. Este es un poquito más interesante. Gracias. 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 Voy a cortarle por aquí. ¿Ustedes qué creen que están intentando hacer estos grupos de hormigas? El spoiler es que sí, están intentando construir un puente y efectivamente es algo que ellos logran más adelante en el video. ¿Ustedes dirían que esto es colaboración o es trabajo en equipo? Efectivamente, en este caso se trata de colaboración. Colaboración porque no hay una hormiga que tenga la visión completa de lo que está sucediendo, que se dan instrucciones. Entonces, aquí más bien cada hormiga está contribuyendo al esfuerzo de todo el equipo desde donde puede, en la posición en la que está y al final todas tienen una meta compartida. Entonces, hay muchas, hay diferentes opiniones alrededor de cuál es el mejor approach a tomar cuando estamos tratando de alcanzar un objetivo con varias personas. Pero hay un approach que es muy interesante y ha sido muy bien evaluado, que es colaboración no tiene por qué estar peleado con trabajo en equipo. Es posible que exista un líder y ese líder pueda guiar al equipo a alcanzar sus objetivos, creando un ambiente de colaboración donde cada persona contribuye de forma equitativa, haciendo uso de sus habilidades. Vamos a ver que en el trabajo, en el equipo, en el equipo colaborativo de múltiples formas y estos son algunos ejemplos. Cuando hacemos dinámicas de brainstorming, tenemos estas sesiones donde queremos dar ideas en conjunto. Es uno de los escenarios más comunes, por ejemplo, ¿cómo podemos vender más pasta de dientes? Esta es una pregunta que surgió hace años en la industria de las farmacéuticas y la respuesta la dio un conserje. La respuesta que él dio fue haciendo el agujero más grande. Si nosotros hubiéramos pensado en los roles y en esa forma tan dividida de decir, ok, pues un gerente de innovación debe resolver esa pregunta, hubiéramos dejado de lado el hecho de que una persona como el conserje podía contribuir desde su conocimiento y desde su experiencia. Están también las discusiones grupales. Dice, ¿cuál será el mejor proceso para redactar un artículo? Esta es muy probablemente una de las discusiones que tuvimos durante la actividad. Y sí, efectivamente es también un trabajo colaborativo cuando estamos tratando de descifrar o de encontrar la mejor forma de hacer algo. O también está la búsqueda de solución a problemas. Entonces es lo mismo, estamos todos dispuestos a escuchar de todos y cada quien contribuye desde su área de expertismo. En medios para la colaboración podemos ver que en realidad esto puede darse de múltiples formas. Este es un ejemplo, dice, poniendo ideas sobre papel. En el equipo de diseño hacemos esto con frecuencia, que es visualizar las ideas de las personas. De esta manera, usando post-it y rotafolios. En este caso estamos usando una técnica que es protopersonas y nos ayuda a generar empatía con los usuarios. Entonces aquí nosotros le ponemos un nombre a esa persona, le definimos algunos datos demográficos para imaginarnos la mejor. Y después aquí abajo en conjunto, por eso los post-its son de diferentes colores, por eso hay diferentes tipografías o letras. Porque las personas colaboran primero de forma divergente y ya después de forma convergente. También podemos interactuar a través de medios digitales. Vamos a presentarles más adelante una serie de herramientas que nos puedan ayudar a esto. La que estamos usando ahorita que es Zoom, es un claro ejemplo. Pero también hay algunas herramientas que nos permiten visualizar y ser más colaborativos. En este caso estamos viendo una matriz impacto y esfuerzo para evaluar iniciativas del comité de Academy en el equipo de WiseName. Y vamos a ver que hay más formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí estamos manipulando objetos. Estamos usando la metodología de Lego Serious Play para diseñar el servicio de la cafetería que tenemos en la empresa. ¿Cómo se siente una buena colaboración? Bueno, en este punto queremos mencionar cuatro ingredientes fundamentales. Hay diversos tipos de colaboración y como vemos también hay probablemente mezclas entre la dinámica de colaboración y otro tipo de dinámicas. Pero vemos que estos ingredientes son esenciales en toda dinámica para que pueda alcanzarse el objetivo. Lo primero es, desde luego, tener ese objetivo compartido. Debe ser un objetivo claro, definido y sobre todo un objetivo que motive a todos los miembros del equipo de forma intrínseca. Cuando se tiene un objetivo compartido, la sensación del equipo es motivación. Las personas nos sentimos movidas por un objetivo en común. Después tenemos la comunicación. Hablando de la comunicación, lo que quisiéramos es dar transparencia al resto de los miembros del equipo sobre qué es lo que está sucediendo, en qué es en lo que se está trabajando, cómo se está trabajando, tomar decisiones en conjunto. Cuando esto se da de forma eficiente, las personas nos sentimos informadas dentro del equipo. Responsabilidades claras. Esta es la parte en la que nosotros sabemos quién está haciendo qué. Y tener ese conocimiento al equipo nos ayuda a sentirnos comprometidos. Porque entonces yo sé qué es lo que yo estoy haciendo, cómo estoy contribuyendo a que se cumple el objetivo. Y esa es una parte fundamental que nadie puede suplir en el equipo, es mía. Entonces por eso me siento comprometida. Y finalmente tenemos experiencia y habilidad. No es menos importante. Es cuando hay un equipo que reúne las habilidades necesarias para alcanzar el objetivo, entonces está la posibilidad de éxito. De otra manera es muy complicado. Y cuando esto existe, las personas se sienten capaces y sienten que pueden confiar en su equipo. Vamos a hablar de algunas historias felices en la industria. Por ejemplo, aquí tenemos una cocina. Como ustedes saben, debe haber mucho trabajo en equipo ahí dentro. Si alguien tiene experiencia, podrá decirlo mejor que yo. Pero efectivamente hay objetivos. Es entregar al cliente en tiempo y forma, en este caso al comensal, lo que está pidiendo. Por otro lado, hay trabajo en equipo porque hay personas encargadas de cada acción desde su área de expertise. Entonces está el mesero por allí atendiendo al cliente. Están las personas que reciben la orden por el lado de la cocina. Están los cocineros, está el chef. Entonces hay una coordinación allí de actividades, pero finalmente el objetivo es el mismo. Y hay comunicación. Debe haber esa comunicación siempre entre ellos para saber en qué están trabajando, de qué manera se pueden apoyar unos a otros. Algo muy parecido sucede en un quirófano. El objetivo, desde luego, allí muchas veces es tener al paciente, darle al paciente la atención que necesita. En cuestión quirúrgica, el servicio que él necesita es probablemente, no sé, un trasplante, atender algún mal que tenga en el organismo. Y entonces aquí hay un equipo también donde hay roles. Y está el anestesiólogo, está por allí el médico cirujano. Todos están llevando a cabo una función bajo un objetivo compartido y todos están colaborando desde su área de expertisa. Es muy importante aquí que la comunicación sea efectiva, porque como sabemos es un trabajo muy minucioso que tiene que hacerse con el reloj. Y tenemos este también, no sé si alguien de ustedes ha visto la serie de Stay Here. Es una serie de diseño, tal cual diseño de interiores. Y a veces se hace también un poco de arquitectura allí. Estos dos personajes que vemos, ella es diseñadora y él está especializado en toda la parte de marketing y negocios. Y entonces ellos juntos colaboran para darle a los, en este caso a los protagonistas, ellos tienen un lugar que quieren remodelar. Y entonces entre ellos juntan sus conocimientos para que ellos puedan tener ese espacio adaptado a las necesidades que tienen. Y se llama Stay Here porque está hecho sobre todo para rentals y cosas como Airbnb. Entonces es lo mismo. Cada quien tiene un área de experiencia y tiene habilidad que pone a la mano del resto para así llegar a lo que tengan aquí. Vamos a llegar hasta aquí con la introducción a lo que es una colaboración. Si alguien tiene alguna duda puede dejarla aquí en el chat. Y vamos a pasar ahora a la parte de tips para una buena colaboración, pero ahora en entornos remotos. Para ver cómo se convierte toda esta dinámica una vez que ya no hay esa interacción presencial. Entonces aquí le dejo, le cedo la palabra a Julio. Perdón a Raúl. Adelante Raúl. Gracias, Clara. Bueno, sí, como comenta Clara, tenemos estos cuatro ingredientes para una buena comunicación, para una buena colaboración, que es tener este objetivo compartido, la comunicación, las responsabilidades y las experiencias y habilidades del equipo. Aquí vamos a pasar por una lista de tips, recomendaciones para una buena colaboración, sobre todo en estos tiempos, una colaboración remota. Son acciones y cosas que hacemos tanto, sobre todo en el equipo de diseño, que queremos compartir con todos. ¿Qué recomendamos hacer? Que sí, siempre es hacer un check-in diario con tu equipo para revisar tanto los objetivos y determinar si necesitas tener reuniones o trabajar en tareas en conjunto con tu equipo. También recomendamos mantenerte abierto, o sea, tener llamadas casuales para cinco minutos de ideas, de discusión. Ahorita que estamos en, ahora sí que en modalidad remota, es muy difícil tener esos chit-chats o esas pláticas de pasillo que en la oficina las usábamos para resolver dudas muy casuales. Entonces, también recomendamos mantenerte abierto a tener estas llamadas, ya sea Zoom o Slack. Muy importante es que comentes y etiquetas en tus documentos. Al dar visibilidad al equipo sobre cambios en documentos, que necesitas que alguien lo revise, necesitas pedirle la opinión a algún compañero en algún documento o en algún cambio de diseño, siempre es necesario comentar y etiquetar. Otra cosa que recomendamos fuertemente es dejar tu estatus claro, ya sea que utilicen Slack, Zoom, Teams o cualquier medio para estar comunicados con sus equipos, pues dejar claro qué es lo que están haciendo en ese momento. Si estás en una junta, si estás en horario de comida, si estás en un focus time de no molestar, siempre es bueno dar visibilidad de tu estatus. Y también si terminas parte de tus objetivos diarios, dejarle claro, dejarles saber al equipo que estás disponible para ayudar en cualquier otro task necesario. Otra cosa que recomendamos mucho dentro del equipo es el reconocimiento. O sea, agradece y reconoce los aportes de tu compañero, tanto del equipo como de la organización. Creo que en estos momentos es muy necesario reforzar ese reconocimiento. Otra cosa, tener en cuenta las diferencias horarias. En nuestro caso, pues tenemos parte del equipo en Vietnam, parte de nuestros clientes con diferencias horarias. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto. Capaz suena un poco básico, pero suele pasar muy seguido que no se toman en cuenta estas diferencias horarias. Entonces, trata de configurar tu calendario para tener los horarios de trabajo activo y compartido con tu equipo. Otra recomendación es siempre tener una fuente de verdad, una single source of truth, para tomar decisiones y minutos de todas tus reuniones. Ya traten de como equipo tener una fuente para la toma de decisiones y que todo el mundo esté al tanto de las decisiones que se han tomado de acuerdo al proyecto. Otra cosa es prende tu cámara y di tu nombre. Cuando estamos en sesiones con mucha gente, es muy difícil saber quién está hablando, sobre todo cuando en esta situación de que estamos remotos, de repente alguien habla y no se sabe quién está hablando, quién está haciendo esa pregunta. Entonces, antes de poner las ideas, recomendamos decir tu nombre y prender tu cámara, también para hacer empatía con tus compañeros. No es lo mismo estarle hablando una cara que estarle hablando una foto o a un ícono. Y algo que también recomendamos es que compartas tu estilo de trabajo. Cada quien tenemos rutinas y espacios diferentes, entonces es muy sano saber cómo trabajan los demás. Hay personas que son early birds que en la mañana ya están a full trabajando y hay personas que son más nocturnas y la mañana lo utilizan para leer correos, ponerse al día con sus mensajes. Entonces, siempre es bueno saber cómo es el trabajo de tu compañero y ser consciente de estas diferencias. También ser responsivo. Responsivo no es lo mismo que nada más estar disponible, entonces tener en cuenta cuando otras personas te responden. Y, ¿qué nos recomendamos? O sea, esperar a tener una junta al día siguiente si se necesita hacer un quick check-in. Ausentarte mucho tiempo en Slack. Hoy en día es nuestra oficina virtual compartida. Es como si no estuvieras en la oficina. Y si te vas a ausentar, pues poner que no estás disponible. Otra cosa que no recomendamos es esperar que todos estén a bordo. O sea, muchas veces no se necesita que todo mundo esté a bordo con la decisión. Sí tenemos tomadores de decisiones que es importante que sepan, pero no podemos esperar a que todo el equipo esté 100% a bordo o al tanto de ciertas conversaciones. También no tener miedo a hacer preguntas. Sabemos que el contexto es muy diferente. No es lo mismo estar en una sala de reunión y poder discutir de una forma más abierta. Entonces, tratemos de, recomendamos hacer preguntas y también, si no tenemos contexto de ciertas decisiones, no contestar solo por contestar. O sea, es válido siempre preguntar a tus compañeros sobre los últimos updates, qué es lo que está pasando en cuanto al proyecto, al equipo. Y, pues, desactivar tu cámara. O sea, al final de cuentas, volvemos a repetir eso. Pues, enciende tu cámara de vez en cuando para saber con quién estás hablando. No sé qué más se les ocurre, qué otras recomendaciones les vienen a la mente, experiencias que hayan tenido. Lo pueden poner en el chat de Zoom y podemos ahorita leerlas para conocer un poco de su experiencia, qué se les ocurre o qué experiencia han tenido con colaboración remota. A ver, no sé qué pasa. Listo, entonces, les cedo la palabra. Yo no puedo ver el chat, no sé qué está pasando, pero bueno, si alguien puso algo por ahí, que nos ayude. Si no, les cedo la palabra a Julio. Igual esta parte se la dejó clara, nada más para que nos explique un poco de por qué es importante la comunicación. Y entonces ya procedo yo un poco a deslizar de qué manera podemos lograr buena comunicación y cuándo sería un buen momento. De acuerdo, gracias Julio. Bueno, vamos a ahondar como les comentábamos al principio en el tema de comunicación. Si ustedes recuerdan, los cuatro ingredientes fundamentales, este objetivo compartido, comunicación, responsabilidades claras y experiencia o habilidad. Sabemos que la experiencia o habilidad es algo con lo que nosotros ya contamos al momento de integrarnos a un equipo. Objetivo compartido y responsabilidades claras son acciones que son, hasta cierta medida, fáciles de lograr ya estando dentro de la dinámica. Pero hay un ingrediente que es bastante más tricky, que es la comunicación. Hace un año esta empresa Slack hizo un estudio cuantitativo con encuestas y encontró que sin importar el país o la industria de los que respondían, la facilidad de comunicación siempre se asoció de manera muy estrecha a una buena colaboración y viceversa. Esto significa que cuando se les pide a las personas describir una buena colaboración, inmediatamente piensan en que es fácil comunicarse. Y por el otro lado, cuando se les preguntó qué es una mala colaboración, la respuesta iba hacia la dificultad o el atropellamiento al momento de querer comunicar ideas. Aquí vemos que el 13.9% de las personas respondió de esta manera cuando se les hizo esa pregunta. Es por esa razón que nosotros quisimos dar un capítulo completo a ese tema. Y en esta parte, ya Julio nos va a dar un poco más de contexto. Claro, gracias, Sara. Básicamente, la razón de por qué queremos tener esta comunicación es para evitar sorpresas en el camino. De que sea porque a lo mejor no todos estamos alineados, o a lo mejor el cliente esperaba otra cosa. Por eso es realmente importante que haya esta comunicación y que sea constante. ¿Cuándo es buena una comunicación, tener esta comunicación? Primero, les recomiendo preguntar a tus compañeros, establezcan estas pautas de comunicación con el equipo y con su manager, con qué frecuencia, de qué modo prefieren comunicarse, para que tengan este acuerdo. Sé que hay algunas empresas que quieren tratar de replicar las maneras tradicionales de colaboración, de cómo lo hacían en la oficina, allá en este contexto remoto y pues no funciona. Un ejemplo es que a lo mejor les pidan a todo el equipo que estén conectados la jornada laboral en Zoom, solamente porque sí, para que puedan como que verse, en teoría, pero luego no funciona realmente. Entonces es importante ser claros en cómo quieren tener esta colaboración con el equipo. Hay un dicho en la industria que dice que la sobrecomunicación es en realidad la cantidad correcta de comunicación, porque, como dice aquí Alex Irving, es un escritor de fantasía y ciencia ficción, es mejor decirle a alguien algo que ya sabe que no decirle algo que necesitaba escuchar. Puede ser que los mismos compañeros, a lo mejor no estén al tanto de algunas conversaciones y es por esa razón que necesitamos tenerlos en contexto, porque a lo mejor ellos pueden tener ideas que puedan ayudar al proyecto en el estado actual. Ahora, ¿a qué nos referimos con sobrecomunicar? No, no estoy hablando de saturar la bandeja de correo con mensajes o escribir muros de texto que nadie va a leer al final, sino es comunicar de una manera más frecuente, reiterar, recordar, porque puede ser que muchos hayan entendido algo diferente la primera vez que se platica de algo o se tiene una conversación. La segunda vez que se vuelve a abordar ese tema, a lo mejor ya todos entienden de mejor manera, te referías a esto, te referías a esta otra parte. También un ejemplo es que si vas a anunciar que vas a ir de vacaciones, a lo mejor hacerlo con anticipación, tal vez dos semanas antes, checar con tu equipo si hay posibles riesgos, checar con el cliente, tal vez una semana antes, enviar de manera formal un correo, recordarte por Slack, un día antes de que ya vayas a tomar tu periodo de vacaciones, volver a recordar y si hay como algo en lo que el equipo te necesite, como de manera urgente o algo que necesites acabar, para que precisamente no tengamos estas sorpresas al final. Pero, bueno, si quieren la respuesta corta, siempre que haya dudas, comuniquen. Traten de comunicar de manera frecuente. Ahora, ¿cómo podemos tener esta comunicación? La comunicación debe ser simple y al punto. Por ejemplo, poner la acción que se les solicita como parte del estudio de un correo, usar palabras claves, si es un anuncio, si es un evento, si es una acción que se requiere por parte de la persona, si es necesario tener un sync. Pueden agregar esa etiqueta o esa palabra clave como parte del título del correo. Optar por una llamada rápida para resolver dudas, si es difícil comunicar o dar contexto de forma escrita. Puede ser que sea difícil compartir o explicar ciertos matices expresar ciertas emociones. Entonces, más sencillo, opten por una llamada para resolverlo rápido o optar por un mensaje breve en chat para comunicar su estatus. Puede ser desde que puedan estar ocupados o que puedan, o que tengan que salir a comer, sencillamente en el chat, comunicar, ¿saben qué? Voy a estar indispuesto por una hora porque voy a ir a comer, regreso al rato. Y con eso ya todos están, el equipo ya está al tanto de que durante ese periodo de tiempo no va a estar disponible. La comunicación también tiene que ser oportuna y frecuente. Lo que mencionábamos, agendar sesiones recurrentes con el equipo. Algunos que estén familiarizados con este proceso de AYAE saben que hay ciertas ceremonias como parte de este proceso, como los stand-ups, que son básicamente sesiones donde cada quien, cada miembro del equipo expone qué es en lo que está trabajando y si hay potenciales, digamos, obstáculos. Dar contexto al inicio y un resumen al final de una conversación. Lo que les menciono, es importante que todos estemos alineados. Por eso es importante tener este contexto al inicio para asegurarse de que el input o el tipo de respuestas que tú vayas a recibir sean las que necesites. Y un resumen al final para que haya esta recapitulación de lo que se discutió, de los acuerdos a los que se llegaron y si hay posibles acciones que se vayan a tener que tomar y personas que quieran voluntariarse para tomarlas. Comunicar, como mencionaba, si hay obstáculos que puede que estén fuera de mi control o puede ser que sean en cuanto a conocimiento o habilidades, que a lo mejor alguien del equipo me pueda ayudar. es necesario hacerlos visibles para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo. Como mencionaba, avisar con anticipación cuando hay esta venta y enviar recordatorios de eventos o, en este caso, avisar cuando no pueda asistir. Me ha tocado en algunos casos que hay eventos donde no avisan si van a asistir o no. Resulta que no van a asistir y estamos ahí esperando una llamada de 10 minutos y ya después resulta que la persona no podía, entonces como para también tener en cuenta el tiempo de todos y hacerlo lo más productivo posible. Compartir avances de mi trabajo para obtener feedback de manera oportuna también es importante porque necesitamos esta, digamos, esta conversación con los clientes o incluso con personas del mismo equipo para ver si hay cosas que son factibles en cuanto a tecnología, si lo que yo estoy proponiendo se puede hacer o si realmente esto es lo que el cliente esperaba o si iba por otro camino, por eso es importante que sea oportuno. Y también pues la comunicación tiene que ser humana, al final estamos colaborando con personas, como mencionaba Raúl, encender la cámara de vez en cuando en videoconferencias, no seamos extraños con el equipo, a veces funciona mantener el micrófono abierto porque a lo mejor puedes tú reaccionar a lo que se está respondiendo, a lo mejor reír o comentar algo sencillo o preguntar sabiendo que tienes a la otra persona en el otro lado. Y usar emojis como una extensión de las emociones. Puede que para algunos les parezca un poco informal, pero al final los emojis vienen siendo esto, reacciones de cómo nosotros estamos percibiendo la información, si nos causa alegría, si consideramos que es un buen trabajo, tal vez no vayan a poner los emojis de la lengüita o como cosas un poco más inapropiadas, pero sí consideren usar emojis para este tipo de comunicación. Otro tip es transparencia y para tener también acuerdos, compartir notas de conversaciones y decisiones con el equipo y optar por mensajes grupales o canales de conversación en lugar de mensajes directos o uno a uno, porque luego se puede dar mucha triangulación de información, se le va a tener que explicar algo a una persona y luego repetir esa información a otra persona, se vuelve un rollo. Entonces, es mejor que tú puedas compartirlo esto de la manera más abierta posible, que haya transparencia, porque a lo mejor puede ser que muchas personas tengan ya esa respuesta en otro lado o puede ser que ellos te ayuden a resolver una duda que tú tienes en ese momento. Pero, muy importante, queremos que pregunten y escuchen. Y este tip también va para los managers, para las personas que están manejando individuos, porque puede ser que muchos, y en este contexto remoto que están en videoconferencias, monopolicen las conversaciones, entonces es difícil tener la opinión y la voz de cada uno de ellos, entonces es importante en estos momentos dar un tiempo para preguntar a la otra persona y escuchar. pueden usar actividades como mesas redondas para que cada uno se tome un minuto para expresar su opinión y así tener esta inclusividad. También, la comunicación tiene que ser bidireccional. Tanto la expectativa de tu manager como tú, tu situación actual, cuáles son las necesidades que tienes en ese momento, las cosas por las que estás pasando, cómo pueden llegar a ese acuerdo para que tú puedas hacer tu mejor trabajo, pero tampoco tengas que estar como que, tengas que ser como micromanaged o el manager asuma ese papel porque entonces puede afectarte de manera emocional y psicológica y eso no es bueno para ninguno de los dos. Entonces, ahora vamos a ver herramientas y recursos, les vamos a explicar un poco de qué herramientas usamos y cómo las usamos en Wessner, en el equipo de diseño. Entonces, algunas de las herramientas de comunicación que tenemos y nada más como clarificar aquí, las herramientas son habilitadores en sí, no las veamos como que, ok, si no tengo esta herramienta no puedo hacer este trabajo, no puedo colaborar de la manera que yo quisiera o no puedo comunicarme de la mejor manera, sino son más bien habilitadores y depende de nosotros cómo las usamos. Aquí les cedo la palabra a Raúl para que nos platique brevemente cómo lo usamos en Wessner. Bueno, Slack es, ahora sí que nuestra oficina virtual, algo que, creo que en Wessner y en el equipo de diseño aprovechamos mucho las funciones y funcionalidades de Slack. Como comentaba Julio, tratamos de hacerlo más humano con emojis personalizados, tenemos grupos, tenemos canales, tenemos todas las habilidades de mencionar, armar threads o dentro de un mensaje, realmente nos ayuda mucho a tener una comunicación mucho más organizada. Entonces, eso nos ayuda mucho a ser mucho más eficientes con la comunicación. Gracias, Rony. La siguiente herramienta es, obviamente, la más tradicional de todos, correos. Claro, nos va a platicar un poco y cómo lo usamos. Sí, gracias Julio. Pues nada, en el equipo de diseño nosotros utilizamos el correo sobre todo para comunicar al equipo y compartir material que será revisado en más de una ocasión o probablemente en días o en meses posteriores. Entonces, si nosotros vamos a compartir algo que es, digamos, para revisión rápida, algo de manera síncrona, usamos Slack. cuando estamos enviando ya algo que creemos que ya es un artefacto en sí, algo que ya las personas querrán en el futuro para que esto sea mucho más sencillo, usamos el correo. Y como buenas prácticas, aquí podemos mencionar el uso de bullets para que los textos sean más comprensibles y fáciles de digerir. También tenemos por ahí un poquito de arquitectura de información poniéndole algún formato a las secciones, dividir en los textos largos, eso también es bueno. Y pues nada, en general, esto puede servir tanto para una herramienta de comunicación uno a uno como de uno a muchos. Otra cosa que nos ayuda mucho es en los rótulos, cuando nosotros vamos a ponerle un nombre, un asunto al correo, tratamos de ser siempre concisos al respecto de qué se trata. Por ejemplo, si es un proyecto, ponemos el nombre del proyecto entre colchetes y ya después el asunto. Gracias, Fernando. También tenemos Calendar, a lo mejor se pueden preguntar por qué Calendar, si es nada más para agendar eventos. También tiene bases de comunicación, me refiero a si es una organización como Wiley donde tú puedes ver a lo mejor las agendas o el calendario de otros de los miembros del equipo, puedes ver cuál es su disponibilidad, si a lo mejor tienen agendado lo que llamamos Focus Time o Horas de Enfoque en la que sabemos que en esos tiempos que tienen bloqueados se van a concentrar a hacer el trabajo de esos proyectos y a lo mejor preferirían que no les agendáramos una sesión en ese momento. También porque esta herramienta la pueden usar para proponer si invitan a alguien a un evento, pueden proponer un horario diferente para tener ese evento, pueden declinar eventos, añadir notas o incluso también pueden añadirlo a Slack como parte de la extensión para que si están en una junta eso se refleje como parte de su estatus. Entonces, si alguien te quiere contactar por Slack puede ver que tú en ese momento estás en una junta y pues a lo mejor no es bueno que lo estés molestando porque y como luego nos puede pasar que no desactivamos nuestras notificaciones, le mandamos una y va a salir ahí si está presentando algo, ¿no? Entonces, es una manera de estar conscientes de qué es lo que está haciendo tu compañero del equipo y cuál es un buen momento para hacer cartel. Tenemos también Zoom. Raúl nos va a platicar un poco de Zoom. Sí, Zoom también lo utilizamos ya para temas de colaborar o coordinar. Entonces, es comunicación sincronizada. Realmente lo utilizamos para juntas con equipos. Desde juntas con equipos hasta one-on-one usamos mucho para hacer knowledge transfer, transferencia de conocimiento para mostrar algún prototipo, mostrar algo que necesitamos enseñar al equipo. También para temas de logística, para coordinar, hacer check-ins. También muchos de nuestros equipos lo utilizan para sus ceremonias Agile, como comentaba Julio anteriormente. y sobre todo también tratamos de utilizar las funcionalidades que tienen Zoom como estos breakout rooms que tuvieron la posibilidad de experimentarlos al principio del webinar y poder utilizar las diferentes funciones para tener una comunicación más clara y más sencilla. Algo que sí tratamos de hacer es no sobre exponernos a llamadas de Zoom, también utilizarlo dentro de la medida de lo posible cuando es necesario. O sea, para tener estas... Ahora sí que sincronizarnos con el equipo, hacer los syncs y los check-ins y mostrar diferentes artefactos o prototipos. Ahora vamos a pasar a herramientas de facilitación. Nosotros usamos mucho Mural y yo sé que Clara lo ha usado mucho en sus proyectos. Entonces, la persona ha indicado para platicarnos un poco de esta herramienta. Gracias, Julio. Bueno, en realidad, como saben, en un equipo de diseño y sobre todo hablando de UX, siempre nos vemos en la necesidad de tener herramientas que nos ayuden a llevar a cabo talleres, workshops, dinámicas de design thinking. Entonces, esta herramienta nos ayuda mucho porque es una forma de tener post-its virtuales y tenemos también, por ejemplo, votos mudos o doting bots. Nos ayuda mucho porque entonces podemos hacer de manera remota replicar la experiencia que normalmente tenemos en presencial y podemos hacer ideación. Cada persona puede entrar y tiene un rol, puede ser anónimo, puede ser no anónimo, se puede dibujar en los post-its, se puede escribir, se pueden agregar fotos, se pueden mover, todo está ocurriendo en tiempo real. Entonces, esa es la forma en la que normalmente lo utilizamos. Cuando tiene que ser algo interactivo que nos ayude a tomar decisiones, ese es el momento ideal. Gracias, Clara. También, como otra herramienta de facilitación, tenemos Wipsical. sé que Raúl la ha usado casi exclusivamente ahorita para su proyecto. Entonces, adelante. Así como dice, comenta Julio, me toca utilizar Wipsical para uno de los proyectos en los que estoy y Wipsical nos ayuda mucho para crear lo que son mapas mentales, modelos de contenido. Sobre todo, es una herramienta muy usable para hacer diagramas y flujos. te permite de una forma rápida y simple poder hacer estos flujos, estos diagramas. También la hemos en el equipo y en mi proyecto lo utilizamos mucho para hacer wireframes o prototipos de baja, media fidelidad. te permite hacer prototipos de una forma muy rápida, tiene unas funcionalidades muy buenas para hacer este tipo de trabajos además de compartirlo con el equipo. O sea, permite que el equipo entre, comente y dar visibilidad al trabajo que se está haciendo dentro de este proyecto. Gracias, Julio. Y tenemos también el front retro. Ah, sí, también. Bueno, front retro, nosotros lo utilizamos mucho para temas de retrospectivas, pero también se puede utilizar para otro tipo de actividades de facilitación. te permite crear columnas o hileras con ciertos tópicos y permite colaborar con todo el equipo que esté trabajando dentro de esa sesión. Puedes dar votos, puedes dar comentarios, tiene timer, entonces te permite de una manera muy fácil hacer, además de votación, todo lo que sea brain dumping. Preguntan si front retro es como Trello. No. Tiene algunas funcionalidades parecidas. Ahorita Clara nos va a platicar un poquito más de Trello, pero front retro lo recomiendo para hacer como brain dumping, hacer una sesión de facilitación pedirle a los asistentes que escriban sus ideas y posteriormente puedes pedir que voten en esas ideas, puedes hacer merge o juntar ideas que son parecidas y al final de cuentas empiezas a tener un tablero de ideación en font retro y lo puedes utilizar tanto para idear como para tener retrospectivas, pero es una forma de hacer brain dumping. Algo que yo resaltaría ahorita hablando de la relación entre este y por ejemplo el Wimsical, ambos son para la interacción y ambos permiten exponer ideas y votar sobre ellas. Perdón, Wimsical, más bien mural. Algo que está muy padre de font retro es que puedes hacer los dramas de afinidad muy fácil por esta función que comenta Raúl de hacer merge o de unir dos ideas similares. Entonces es una gran forma de hacerlo y la interfaz está bastante sencilla. Miural ya es un poco más completa. Claro. Y con respecto a la primera pregunta me parece que Miural no es gratuito manejar diferentes planes dependiendo del tamaño de la compañía pero una alternativa que conozco que te dejan por lo menos tener ciertos artboards o crear cierto número de proyectos es Miural que antes tenía el nombre que me parece de Real Time World que es una alternativa a Miural solo que es un poco más tiene más funcionalidades. Entonces vale la pena checarla pero nosotros preferimos Miural porque es un poco más sencillo de usar para con clientes con miembros del equipo que a lo mejor no son tan textar y para cuando necesitamos facilitar sesiones rápidas. Fue un retro si sé que te deja aunque sea en el freemium tener tres boards por ejemplo. Muy bien. En cuanto a herramientas de documentación tenemos Google Docs por supuesto aquí les he dado a Clara. Gracias. Pues realmente hablando de colaboración Google Docs nos ayuda mucho lo que hacemos es compartirnos un drive una carpeta completa cuando estamos iniciando un proyecto y en esa carpeta nosotros empezamos a organizar todo todos los documentos dentro los compartimos por los miembros del equipo y de esta manera cuando alguien está trabajando en algo podemos hacer lo que comentaba Naseo hace rato sobre etiquetar a miembros del equipo hacerles preguntas allí con comentarios responder a esos comentarios y entonces tener discusiones de manera offline allí nos ayuda mucho porque de esa manera no se pierden esos puntos de vista sino que se trabaja pues aunque sea de manera asíncrona pero funciona muy bien y al final pues se pueden tomar buenas decisiones aquí estamos aquí estamos viendo un ejemplo de una presentación es un template que estábamos trabajando para hacer service blueprints y por allí estamos pidiendo feedback estamos aportando ideas y demás esto también ayuda mucho para tener documentos vivos entonces cuando nosotros tenemos un cliente que está familiarizado con Google Docs nos ayuda muchísimo porque entonces nosotros les compartimos la liga y en todo momento cuando ellos la abren pues está actualizado ellos no tienen que estar descargando documentos que si el Microsoft Word o el Excel todo está ahí en línea y ellos pueden ahí mismo dejar sus inquietudes y nosotros responderlas en tiempo real ahora una alternativa también tenemos Dropbox Paper este también me gusta mucho a mí y sé que le gusta mucho a Raúl entonces la cedo a Raúl gracias sí a diferencia de Google Docs en el caso de Dropbox Paper tiene una funcionalidad que permite ser muy simple yo lo utilizo mucho para temas de draft te permite hacer tablas de una manera muy sencilla también te permite hacer este tipo project plans o como uno los conoce como tablas Gantt entonces te da mucha visibilidad al timing al timing de los proyectos entonces es muy fácil de compartir con otros compañeros tiene la verdad que una usabilidad muy básica pero muy buena eso es lo que a mí me gusta mucho de Paper si tengas algún otro comentario Julio no creo que ya abarcaste todo lo que también me gusta de Paper y por último Trello Trello bueno en realidad Trello es una herramienta que no es no es exclusiva para documentación de hecho creo que nunca fue intencionada como tal para eso pero en realidad nosotros lo ocupamos mucho cuando tenemos un proyecto o una iniciativa tipo un comité nos ayuda mucho a ir organizando contenido si ustedes lo han utilizado antes sabrán que ahí tenemos listas de items o de elementos entonces nosotros podemos crear tantas listas como queramos podemos tener dentro de las listas igual tantos items como queramos y nos ayuda por ejemplo a llevar el track de nuestros por ejemplo si tenemos por ahí key results o alguna especie de indicadores que debemos tener en cuenta tenemos eso allí apuntado podemos también hacer checklists entonces eso nos ayuda a organizarnos con el equipo y decir ok en esta sesión del día de hoy estamos acordando que estos son los action items y estas son las personas responsables de llevarlos a cabo que más nos ayuda también a llevar un compilado por ejemplo cuando estamos organizando eventos nosotros podemos tener ahí fotos tener ahí material o documentos links a documentos y tienen esta posibilidad de etiquetar miembros entonces podemos asignarle un action item a alguien en el equipo y esa persona tiene también un due date o una fecha límite para llevar a cabo esa actividad entonces automáticamente Trero le manda un correo y le dice hey tienes pendiente este action item para mañana entonces es una forma de colaborar le llevamos también de documentación porque de alguna forma pues sí vamos documentando avance o progreso podemos tener una lista de todo lo que hay que hacer y luego una lista de down o de hecho o realizado y entonces podemos ir pasando elementos de una a otra conforme vamos avanzando y todo el equipo puede entrar al tablero y darse cuenta de en que estamos gracias alguna pregunta con respecto a estas herramientas si quieren pueden irlas poniendo por el chat y vamos respondiendo como podamos vamos a pasar directamente al equipo eficiente y productivo para considerando que ya nos quedan algunos minutos bueno para tener esta productividad y este equilibrio entre vida y el trabajo hay que considerar varias cosas que han cambiado con respecto a esta situación del COVID de que ahora tenemos que estar en casa de manera obligatoria hay varias cosas que hemos tenido que ajustar de nuestra vida ya no preparamos nuestra maleta mochila ya no nos vestimos tan formal pues ya no viajamos a la oficina pero digamos que estas actividades que ayudan a nuestra mente a entrar a este modo de trabajo de que tengo que hacer algo de trabajo todavía tienen que pasar pueden ser similares o una versión ajustada desde lavarse los dientes preparar una taza de café o ponerse los slippers exclusivos para trabajar pero tener esas actividades que den pie o que ayuden a preparar nuestra mente son necesarias para que podamos realizar un buen trabajo consideren que estas actividades tienen que ser simples para que las podamos realizar y en sí se conviertan en un hábito también podemos experimentar un poco con nuestro espacio por ejemplo nosotros en el canal Slack hemos compartido ideas de cuál es nuestra segunda oficina dentro de casa algunos movemos ciertos objetos o tenemos que hacer ciertas rutinas para preparar nuestro espacio de trabajo para ese tiempo que vamos a estar dedicándole entonces ustedes siéntanse libres y tengan la creatividad de poder digamos modificar su espacio para que los ayude a tener esta distancia mental entre el hogar y el trabajo como decía Twyla Tharp es una coreógrafa de baile y autora del libro The Creative Habit antes de digamos tienes que calentar o digamos antes de que vayas a hacer una pieza o tocar una pieza con un instrumento tienes que también tener un tiempo de calentamiento de práctica para prepararte para que te ayude a entrar a esta zona de me voy a enfocar ahora en esto les recomiendo este libro esto nos lo comentó una compañía de nuestro equipo de diseño Elvan es un muy buen libro se los recomiendo si quieren saber un poco más cómo pueden ustedes crear sus propios hábitos desde poder conseguir estos indicadores que les ayuden a entrar a este modo de enfoque o de creatividad para que posteriormente se convierta en un hábito y se sientan cómodos frente a esta incertidumbre o confusión de no sé cómo empezar a hacer este trabajo productividad tienen que identificar cuáles son los momentos en los que su energía y su concentración están en su punto más alto y tratar de hacer su agenda en base a esos momentos por ejemplo para los escritores puede ser que ese tiempo sea en la madrugada cuando el mundo digamos está en silencio y cuando no tienen palabras de otras personas en su mente entonces tienen la mente despejada y es el mejor tiempo en el que ellos pueden hacer su mejor trabajo los invito a que hagan lo mismo exploren cuáles son esos momentos donde tienen mayor energía mayor concentración y traten de hacer una agenda en torno a eso aquí me voy a soltar esta actividad pero básicamente el método multitasking es un ejercicio por un consultor de liderazgo y de productividad Dave Crenshaw donde básicamente explica que estar cambiando entre tareas realmente tendría efectos negativos en cuanto a tu desempeño no sé si les ha pasado que a lo mejor se están en dos proyectos tienen junta de un proyecto al principio y tienen la junta del siguiente proyecto después y luego se quedan pensando en cosas del primer proyecto entonces no los dejan enfocarse realmente en ese momento en lo que deberían estar enfocándose entonces con esta decisión se pueden dar cuenta de que pues realmente hay mayor tiempo en realizar la tarea hay una pérdida en la calidad del trabajo y obviamente van a experimentar mayor estrés por precisamente los deadlines que tienen que manejar en los diferentes tiempos entonces es recomendable precisamente tratar de enfocarte exclusivamente a estas tareas y hasta que las termines y ya cambiar a lo siguiente algunos hacks de productividad que les podemos recomendar silenciar notificaciones mantener el teléfono alejado de la mesa de trabajo a mí me ha funcionado bastante bien y más en estos tiempos que a lo mejor ahora son los familiares o las personas conocidas las que son más activas ahorita en los chats o en las redes sociales y siempre están ahí como que publicando cosas de noticias de videos entonces a mí me ha funcionado bastante este tip pueden usar auriculares con el amito de ruido aprender a decir no a obligaciones que no tengan prioridad es difícil pero inténtenlo y les va a ahorrar mucho tiempo y anotar mi objetivo del día en un post-it esto me ha ayudado a mí a enfocarme en cuál es como mi más grande objetivo del día y distribuir mis tiempos para realmente lograrlo esta es una recomendación del libro de Make Time a continuación les voy a platicar un poquito de Make Time Agendar Power Hours con el equipo esto también ha funcionado porque pueden resolver dudas de manera rápida pueden comunicar estatus o compartir información ahorita lo hacemos como en videoconferencias es básicamente asignar un tiempo donde todos los del equipo vamos a estar trabajando en un objetivo en particular y eso nos permite pues lograr resultados más rápido programar tiempos para realizar correos y Slack no quedarme despierto hasta tarde en la noche lo digo por experiencia no es bueno tener una hora más en la noche por digamos un día en estado zombie no realmente no te ayuda y una taza de café digo no sé si esto sea porque realmente si es la cafeína o porque ya estamos programando el cerebro de que tomamos café y vamos a estar super activos pero bueno para cualquiera de los casos es un fact-food también tenemos aquí en el chat alguna recomendación como planear comidas en el caso hay algunos que a lo mejor tengan que cocinar entonces tienen que considerar ese tiempo extra anteriormente a lo mejor salían a comer no sé en los tacos de la esquina de la oficina o porque ya ahí mismo en la oficina les servían los platillos pero en estos momentos hay algunos que ya tienen que preparar sus propias comidas entonces consideren también esos tiempos extras para dedicarles y pues no estén como que apresurados con los tiempos siéntanse libres de compartir que otros hacks de productividad conocen ahí en chat aprovechen este espacio para que entre todos podamos conocer que otras cosas les han funcionado a ustedes y este es el libro del que les comentaba Midtime es básicamente un framework de cuatro pasos para los que no conocen Midtime es un libro por los autores Jake Knack y John Seratsky los mismos autores de Design Sprint donde básicamente hicieron esta reflexión de por qué Design Sprint era muy útil y se dieron cuenta de que porque durante ese periodo de esa semana todos los que estaban involucrados en ese Design Sprint tenían que colaborar tenían que alcanzar un solo objetivo y tenían como que ese tiempo bloqueado para trabajar exclusivamente en ese proyecto entonces la idea es que en estos cuatro pasos Highlight es básicamente cuál es tu objetivo del día Laser son tácticas de cómo puedes remover distractores para que te puedas enfocar Energize tácticas de cómo puedes tú renovarte o sentirte refrescado y reflexionar y reflexionar sobre qué te funcionó qué no te funcionó qué puedes ajustar para seguir mejorando tu pues ahora sí que tu propia estructura para algunos puede ser que sea el caso opuesto a lo mejor ellos para algunos puede ser que sí sea posible concentrarse ahorita que estamos remotos puede ser que incluso trabajemos horas extendidas trabajemos de más pero pues eso a la larga va a hacer que pues nos agotemos por eso es importante que bloqueemos tiempo de nuestro día para dejarnos de nuestra pantalla puede ser para no sé ir a comer un snack para escuchar música leer páginas de algún libro cantar hacer estiraciones bailar por supuesto esto me recuerda mucho no sé si conocen la canción de Wear Sunscreen o usa bloqueador solar en español es básicamente digamos este fue escrito por una periodista de Chicago Tribune Martin Schmidt que son básicamente como recomendaciones de cómo ser más feliz cómo evitar frustraciones y puntualmente decía canta baila incluso si no tienes un lugar en donde hacerlo o sea si a lo mejor no te gusta ir a clubes nocturnos hazlo en tu cuarto pero hazlo entonces es importante que respetes estos tiempos para que pues te puedas sentir bien contigo mismo estés con energías y puedas continuar con tu trabajo otro tip para evitar el agotamiento terminar tu día en una nota positiva no quedarse muy agotados como para continuar porque al final eso se va acumulando y empieza a tener un impacto tanto emocional como psicológico y también digamos en qué tan motivado estás en seguir haciendo tu trabajo entonces ya para finalizar lidiando con enlazamiento asignar tiempo para construir relaciones esto es muy importante a lo mejor es difícil ya en este estado remoto no tener estas interacciones con la persona con los compañeros del trabajo a lo mejor estas pláticas del corredor pero es importante dedicarle ese tiempo para tener estas conversaciones pueden usar Discord como lo único virtual para platicar con los compañeros para los que no conocen Discord es como un chat es usado mucho por los que juegan videojuegos pero nosotros lo usamos también como lo único virtual para pues encontrarnos y platicar de manera casual pueden organizar videoconferencias para comer juntos los invito a que lo prueben se pueden compartir tips de cocinas o cosas así agendando espacios abiertos en calendario para sesiones uno a uno si usan Google Calendar esto lo pueden configurar para que alguien pueda digamos agendar espacios contigo de los que tú hayas puesto como disponibles y compartir fotos en el canal de tu segunda oficina también piensen de qué manera ustedes pueden pues hacer esto un tiempo un tiempo no tan extraño ahorita que estamos con esta situación con la pandemia o bueno si también jueguen aprovechen tiempos para compartir para jugar un rato esto lo hicimos con los clientes del proyecto los invitamos a tener un tiempo para jugar y pues compartir experiencias positivas con nosotros entonces ya para finalizar dónde encontrarnos nos pueden encontrar en Instagram Twitter Spotify en Spotify tenemos un podcast en español pueden checarnos también tenemos series para esta situación de COVID cómo lidiar con estas maneras también tenemos diferentes tips por parte de nuestros compañeros y también en Medium con Design at Wiseline Paulina pregunta ¿qué juegos recomiendan para implementar con mi equipo de trabajo? Yo conozco Jackbox Raúl no sé si también Jackbox creo que depende mucho de la naturaleza del equipo a final de cuentas es hacer un consenso por ejemplo yo con mi equipo hemos tenido sesiones de stand-up meetings o sesiones de sync en juegos en videojuegos además de tener sesiones de juego tenemos sesiones de trabajo entre videojuegos entonces depende mucho Jack on the Box ya hay varios juegos que se pueden implementar como Scribble como otros no sé Clara cuál otro recomendarías a Nuelva también recomiendo Scribble muy bien y fake art fake art is online fake artist ok fake artist online gracias pues muy bien nos dejamos con esta frase Clara si nos quieres dar un poco más contexto gracias Julio no pues pues nada la idea era finalizar con esa frase nos gusta mucho porque habla de como a veces es tentador cuando estamos aislados y remotos como es ahora es tentador trabajar solos como avanzar por nuestra cuenta es más difícil es más difícil es más difícil desde luego cuando estamos en la oficina viendo a todos y es muy fácil voltear a la derecha y preguntarle a la persona por feedback de lo que estamos haciendo también es muy fácil tener charlas entre pasillos eso no sucede cuando estamos remotos pero pues nada recordar que siempre es mejor ir juntos vamos a llegar más lejos que si queremos llegar rápido y ir solos y pues nada el tiempo nos excedimos 10 minutos muchas gracias por acompañarnos hasta aquí entonces quisiéramos cerrar con eso aquí hay un link a una encuesta por si tuvieran alguna idea que nos ayude a mejorar también para que nos compartan cómo fue su experiencia hay también una sección donde nos pueden sugerir temas sobre los cuales les gustaría saber ustedes saben que estos webiners que damos son totalmente gratuitos para la comunidad entonces estamos atentos por allí muchas gracias